6 mil millones de pesos. Mucha suerte para todos en casa y atentos. La primera balota es la número... Uno. La segunda balota es la número... Cinco. Continuamos con la tercera balota, es la número... Nueve. La cuarta balota es la número... Tres. De la serie... Cero cincuenta. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 22 de noviembre del año 2023, corresponde al número 1593 de la serie cero cincuenta. Y antes de decirles hacia dónde...